Hola, ¿qué tal? Hoy estamos aquí en la calle Nápoles, 177. Estamos cerca del barrio chino, digamos, de Barcelona. Estamos aquí a la puerta de un supermercado chino. Se puede traducir como supermercado. Y yuantong es lejano oriente. Es un supermercado que lleva muchos años abierto. Tiene una variedad muy importante de todos los productos chinos y asiáticos. Y os vamos a enseñar dónde están los productos que hemos ido comprando para hacer las recetas anteriores. Y la nueva receta que vamos a hacer mañana. Hoy estamos aquí de compras y de paso os vamos a enseñar un poco del supermercado y los productos. Hoy estamos aquí dentro. Tenemos aquí cerveza china, cerveza japonesa. Té chino, té como refresco. Hay licores. Lo que usamos para muchas recetas es vino de arroz. Hay diferentes marcas. Nosotros en casa tenemos otra marca pero es diferente. Luego tenemos este es muy famoso. Es un licor muy fuerte de 56 grados. Se toma mucho en China. En China se toman muchos licores fuertes. Bueno, esta es una zona de snacks, de frutos secos. Aquí tenemos pipas. Pipas chinas. Para mí son mucho más ricas que las pipas de aquí. Tienen menos sal. Estas son pipas también de zambilla. Este es con sabor a arándano. Bueno, aquí hay una estaldería que veis que tiene tipo de palillos. Palillos de colores. Esto es para hacer sushi. Aquí hay cuencos con palillos. Un set. Aquí hay cuencos. Que se usa para diferentes tipos de comida. Bueno, aquí estamos en la zona de muchas salsas. Diferentes salsas. Esto es lo que hemos utilizado hace poco. Esto es toupanjiang. Es pasta de habas. Pero este lleva picante. También se puede usar este. Este. Que es otra marca. Es más o menos igual. Pero es otra marca. De Sichuan. Para hacer el cerdo dos veces cocinado. Y también hemos contestado este. Esto se puede usar para... Es dulce. Es salsa de judía dulce. O salsa de harina dulce. Esta es una marca muy conocida. ¿Eh? Aquí hay... Pues... Es salsa de mariscos. Esto es salsa para Pato Pekín. Una salsa especial para Pato Pekín. Bueno. Aquí estamos en la zona de salsas de soja. Aquí tenemos la salsa de soja ligera. O la sheng chou. Y laochou. Es salsa de soja oscura. Esta es oscura. Y luego tenemos también esta salsa que vamos a utilizar para el plato de mañana. La receta de mañana. Este. Es una salsa de soja que lleva un poco más de ingredientes. Que le da un sabor más especial. Tiene un sabor más especial. Y luego. Lo que usamos mucho también para los platos. Eh... Para la cocina china es... Zhejiang Xiangzu. Zhejiang es una ciudad. Que produce este tipo de vinagre. Vinagre de arroz. Y aquí tenemos diferentes salsas de ostras. Esta es la misma marca. Li Jingji. Aquí también. Hay... Más grande. Más mediano. Más pequeño. Otras malas. Aquí tenemos... Eh... Fideos de arroz. Podemos utilizar a ver pocos. Fideos de arroz. Mariscos. Esto es... Está deshidratado. Entonces, antes de hacer. Pues... Hay que dejar en remojo una hora. Si es agua templada. Esa es agua del tiempo. Y si es agua caliente. Pues más o menos tiempo. La zona de productos japoneses. Eh... Para ganar. Para ganar. Para ganar. La zona japonesa. Aquí tenemos salsa de soja. Pero japonés. Un poquito diferente que el chino. Aquí tenemos mirin. Que hemos utilizado también para salsa de tempura. Mirin. Esto va muy bien porque es pequeñito. Y... Eh... Estas son... Salsa de soja especial para sashimi. Aquí hay jengibre. Que se acompaña para también sushi. Bueno. Aquí estamos en la zona de frigorífico. Que es... Son verduras. Verudas chinas. Futas chinas. Y cosas que necesitas tener en frigorífico. Como tofu. La recita que vamos a hacer mañana es de tofu. Eh... Aquí tenemos tofu tierno. Y... Tofu normal. Todos tipos de tofu. Tofu frescos. Son frescos. Pero este es más tierno. Y luego brote de soja. Que hemos utilizado en varias recetas. Esto también lo vamos a comprar hoy. Cilantro. Y... Luego también tenemos aquí... Pues... Shao Taetai. Es un... Cholgura. Aquí tenemos... Chile. También vamos a comprar un poquito. Chile. Aquí hay pomelo chino. El pomelo rojo. El pomelo amarillo. Perachina. Esto es una fruta que se come mucho... En el... En el... En el sur de China. Longyan. 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 Ojo de dragón. Parece ojo de dragón. Luego aquí tenemos... Cebollino. Bueno aquí está... Producido como cebollito. Pero es cebollino. Tenemos un tipo de nabo. Un nabo largo. Un nabo chino. También... Eh... Vamos a comprar esto. Para la recita de mañana. Son... Tienen packs de seis. Con huevos de pato. También se llaman huevos de mil años. Huevos de mil años. Huevos de mil años. Bueno. Y dos cositas que... Esto es Zeta enoki. Esto está en coreano. Porque también... Los coreanos le gusta. Y los japoneses también. Zeta enoki. En chino sería... Zeta de aguja de oro. 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 No sé si conocéis... Este tipo de berenjena. Así de largada. Fino y alargado. Totalmente diferente. Y este sabor... También es bastante diferente... Que la berenjena... De aquí. De Europa. De España. Es una berenjena china. El color también es más... Morado. Menos... No tan negro. Pero... En el futuro... Vamos a hacer también... Una receta de berenjena. Nos falta última... Última cosa... Para la receta de mañana. Esto. Chu rouzu. Son... Tiras de... Carnet de cerdo. Es un peli... Es un sabor... Salado... Y dulce... A la vez. Se puede comer directamente. Está muy rico. Un saludo. Si está. Dejar. Es un sabor... Si.